Estamos ahora con el doctor José Carlos Drago, él es de Júbel, él es quiropráctico brasilero. Y con él vamos a tratar el tema de la columna. Bienvenido doctor. Muchísima gente a la columna no le presta atención, piensa que solamente son un par de dolorcitos y después más adelante se hacen unos masajes y se arregló. ¿Cuáles son los problemas de salud que puede traer una mala postura con la columna? Ok, mira, primera cosa que tenemos que entender, la columna vertebral tiene 24 vértebras, 7 vértebras ubicadas en la parte del cuello, 12 dorsales, 5 vértebras lumbares, abajo las caderas, hilo derecho y izquierdo sacro que se conectan con el cóccix. Ahora dentro de la columna tenemos una parte muy importante que es la médula espinal. La médula se conecta directamente con el cerebro. En la médula tienes extensiones que son los nervios espinales que salen por esos agujeros que hacen mover todo el cuerpo. Y obviamente tenemos también 3 curvaturas en la columna, una curvatura cervical, dorsal y lumbar. Con las malas posturas vamos perdiendo estas curvas. Claro. Y obviamente vas a generar más obstrucciones en la médula y en los nervios. En contra de lo que mucha gente puede creer, mucha gente piensa que la columna tendría que estar recta, pero en realidad tiene esta curvatura natural que hay que mantener. Claro, mirando de costado las curvaturas son así, son como un S, pero mirando de frente obviamente tiene que ser bien derechito. Claro. Ahora, digamos, tener una mala postura puede llevar a que uno, no sé, pueda tener hasta problemas de respiración de repente. Por supuesto que sí. Tenemos nervios espinales que van a hacer funcionar todos los órganos vitales. En la vértebra dorsal 3, los nervios de la vértebra 3 hacen mover los pulmones y, consecuentemente, puede generar algún problema en su salud. Claro, es importante que la gente sepa que todo pasa a través de la columna. Exacto. El principal cableado del cuerpo está aquí. Hay que prestarle muchísima atención. Más o menos a partir de qué edad comienzan a aparecer los problemas de columna. Esa es una buena pregunta porque los niños ya empiezan con problemas porque tienen muchas caídas. De los 0 hasta los 6 años de edad tenemos 4 o 5 mil caídas en la vida y ahí empiezan a generar problemas en la columna. Por eso es importante chequear, no solamente personas mayores, pero sí también los pequeños. Ah, ¿a los niños también se les puede chequear y corregir la columna? Por supuesto que sí. Hacemos, vamos a ver exactamente lo que está sucediendo y ahí podemos corregir. Porque digamos que es una creencia popular que los niños se golpean, se lesionan, etc. Y ya solitos se van a arreglar porque están en crecimiento. Sí. Sería bueno, en todo caso, chequear la columna para que crezca de mejor manera. Exactamente. Crece con más salud y, obviamente, sin ninguna obstrucción en el sistema nervioso, el cuerpo funcionando y sanando a lo máximo. Y más allá de problemas respiratorios, ¿qué otro problema podríamos encontrar aparte de los dolores con la columna? Migrañas, adormecimientos. Muchas personas tienen pierda de fuerza y no saben de dónde vienen y muy probablemente es por una obstrucción en los nervios espinales de la columna. Me dicen que tenemos un video sobre posturas. Ah, estamos viendo justamente un video sobre posturas, ¿no? Claro, y esto de las posturas es algo diario, ¿no? La gente que hoy en día, por ejemplo, trabaja en la computadora y a veces consigue una silla cualquiera como para ahorrar un par de soles, realmente también se está exponiendo a tener un problema más grande más adelante porque tantas horas con una mala postura te puede llevar a que tu columna, pues, de alguna manera se atrofie, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchos celulares. Entonces, las personas siempre están con la cabeza para abajo y haciendo presión en la médula espinal. Todo el día en la computadora y en una oficina, generando que los hombros se van hacia adelante. Todos esos eventos del día son los causadores de los desalineamientos de las vértebras y la obstrucción de los nervios espinales. ¿Qué podría hacer una persona, por ejemplo, que trabaja mucho tiempo en la computadora, esa persona sola en su casa, ¿qué podría hacer para ayudar a mantener su columna bien? Aparte de estar, digamos, tratando de mantener la postura. ¿Algún ejercicio que le pueda recomendar de repente? La idea es siempre hacer pausas activas, ¿no? A cada 40, 50 minutos máximo. Parar. Exacto. Va a tomar un vaso de agua, va a caminar como ni que fuera un minuto. Después regresa a su sitio y sigue con su trabajo, ¿no? Buenísimo, doctor. Doctor, ¿dónde lo podríamos encontrar? La gente que quiera de repente atenderse con usted. Ya, yo personalmente atendo a la avenida Arenales, la número 2539. 2539, a la avenida Arenales. Casi llegando a Javier Prado, ¿no? Tenemos nueve sedes en Lima, tenemos sedes en el norte del país, también tenemos en Ica y Perú. Y ahí tenemos los teléfonos en pantalla también para toda la gente que quiera contactarse con el doctor José Carlos Drago. Están los números en pantalla, ya saben que es la avenida Arenales, ¿qué número? 2539. 2539. Ya saben, a cuidarse la columna, muy importante, evitemos esos dolores en el futuro. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.